Miles de manifestantes se han sumado este viernes a la denominada La Marcha Más Grande de Chile, que ha partido desde Plaza Italia en Santiago a las 5 de la tarde hora local. Esta convocatoria se realiza justo cuando se cumple una semana desde el estallido social, que empezó con las manifestaciones masivas de estudiantes y que ahora, siete días después, se ha transformado en un movimiento que ha puesto en manifiesto el profundo descontento de la sociedad. local. Manifestaciones similares se han convocado también en otras ciudades de Chile, que está casi en su totalidad bajo custodia militar desde que el presidente Sebastián Piñera decretó estado de emergencia en la madrugada del sábado primero en Santiago y luego en muchas otras regiones. Por el momento, el movimiento no ha mostrado un liderazgo claro y las convocatorias se han dado mayoritariamente a través de redes sociales.